¿Todo a qué me esperes? ¿Listo? Vas a andar, vas a meter segunda Acuérdate de los cambios, desaceleras, metes clutch y lo sacas suave Acelera a 6.000 revoluciones, ten cuidado con el taxi, dale un poquito de distancia Mientras nos pasa y nos vamos a ir por este carril Vete por todo el centro del carril, siempre mirando para donde quieres ir Y tienes que estar mirando espejos de quien va detrás tuyo Por ejemplo, más adelante, ya de 3 carriles pasamos a 2 Entonces nos vamos a meter al carril izquierdo y acuérdate de los semáforos Es súper importante estar pendiente de los semáforos Te vas a detener y vas a dar un carro de distancia Ahí no me preocupaste Sí, a mí también No, pero estás vencido, ok, o paramos un momentico No, no, no Entonces arrancamos, te vas por la mitad del carril Y ya metes segunda Sí, segunda y subes cambio, excelente Nos vamos a meter al carril de la mitad Vas a poner direccional, miras que no venga ningún vehículo Cuando estés completamente segura, te mandas Vas a quitar la direccional porque ya te metiste a tu carril Y nos vamos a ir por todo el centro Por el centro de tu carril Si ves que hay como un ciclista ahí y hay mucho carro Vamos a pasar al de la izquierda Miras que no venga nadie Vas a poner direccional y nos vamos al otro carril ¿Por qué nos pasamos a este carril? Porque en el semáforo siguiente hay una bomba En esta bomba siempre parquean muchos vehículos Y para pasarnos del carril de la derecha al de la izquierda Es un poco complejo porque acá manejan muy agresivo en Bogotá Mejor de una vez nos metemos y nos vamos acá haciendo la fila Dejas la moto en neutro para que descansen la mano Para que no te vaya a doler la manita Excelente Siempre miras quién está detrás tuyo Entonces vas a hacer la pregunta ¿Quién está detrás tuyo? Hay una camioneta al lado ¿Al lado tuyo qué hay? Un carro negro Y en diagonal atrás tuyo alcanzas a ver a alguien Te veo la manita a ti Tienes mal ubicado el espejo Ok, o sea Tienes que verte un poquito el hombro Y tienes que verme a mí Y prácticamente a la camioneta Esa, la Ford Runyon Ok Un poquito de tu hombro Y veré al otro carril ¿Sí? Ok O sea, ahí veo las dos camionetas Ahora sí Vas a arrancar Siempre con mucho tacto Con mucho cuidadito Y lo que te dije Hay harto tráfico Los carros se nos van a meter a nuestro carril Hay que tener paciencia Vas a pasar con mucho cuidado Yo te voy a cerrar acá la vía Te vas por la mitad del carril Mete segunda Sigue acelerando y me pasas Pásame por favor Y te vas por toda la mitad del carril Acuérdate Siempre mirando para donde quieres ir Acelera más Y te vas a ir por la mitad del carril Y me vas a pasar Eso Más por la mitad Listo Más no tan pegada Al carril del Transmilenio Siempre mirando donde queremos ir Ahí vas a disminuir un poquito la aceleración Eso Para darle distancia a los carros Sigues acelerando constantemente Y te vas más a la mitad del carril Bájale un poquito la velocidad Porque los carros se están deteniendo Vas bajándole 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 Ten cuidado Mira Pasa eso Los carros pasan como unas locas Espera que el carro pase muy bien Deja la moto en primera Y vuelves a arrancar Acelerada con ganas En primera Sí Ahora Cambio Dejas de acelerar Cambio Subes creo Segunda Y aceleras otra vez fuerte Eso Muy bien Y por todo el centro del carril Y nos vamos a ir así Subiendo la avenida Suba Acelera más la moto Más Dale más gas y miedo Que igual no vas a ir rápido Sino le vas a dar fuerza A la motocicleta Por la mitad de tu carril Eso Vete detrás de esos carros Siempre con una buena distancia de seguridad Por la mitad del carril Acuérdate Mitad de tu carril Ahí te está saliendo mucho Eso Vete así Así estás perfecto Respiras Eso Muy bien Sigues acelerando Constante Y siempre por la mitad del carril Acelérala más Con todo el power Dale sin miedo Que vamos a ir en subida Por toda la mitad Acuérdate de toda la mitad de tu carril Te estás pasando mucho al otro carril Ahí vas a disminuir un poquito la velocidad Porque vamos a bajar Sigues con la aceleración constante Y vamos a bajar Por todo el centro Mira tu centro Mira allá al fondo Al fondo Donde van las carros Las camionetas Esas Esa es tu visión Tienes que ver lejos A lo lejos Respiras Vas a bajar la lomita Respira Por todo el centro Nada de pasarte al otro carril Sino por la mitad Ahora acelera Constante Porfa acelera un poquito más Eso Más 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 Y a lo que salgas de la curva Desaceleras Y subes a tercera marcha Tercera Y vete a la mitad del carril Notan a los cositos amarillos ¿Quién va delante tuyo? Sí ¿Quién más está delante tuyo? Tienes que decirme rápido Sigue por la mitad del carril ¿Qué señal acabaste de pasar? Tienes que seguir practicando El tema de tu panorama De todo lo que hay a tu alrededor Vete por todo el centro Eso es lo malo de Bogotá Vamos a un buen ritmo Vamos a 50 La velocidad permitida Y los carros pasan Más de 80 90 Poniendo en riesgo A las personas Que por ejemplo Estamos aprendiendo Como ya vas a llegar Al semáforo Entonces aceleras Y empiezas a bajarle A la velocidad Frena un poquito Frena, 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 frena Bajas marcha a segunda Con mucho cuidado Dale, prácticalo Prácticalo Que igual para eso Estamos acá Otra vez a primera Y siempre deja un carro De distancia Al momento ya de llegar A el semáforo Esta distancia de frenado Es súper importante ¿Por qué? Porque ya calculamos Cuánto frena nuestra motocicleta Y en caso que de pronto No alcancemos a frenar bien Tenemos un poquito más de espacio Para hacerlo Nos vamos a ir A una velocidad de 50 Ahora vamos a practicar Cambio de carril Vas a pasarte al carril derecho Al de la mitad ¿Viene alguien? Aparte de mí Pásate al carril Con la direccional a la derecha Sigue aceleración constante Más Dale más aceleración Nos vamos a ir por la mitad Sigue acelerando Y mirando allá al fondo Si es que el semáforo Está cambiando Sueltas acelerador Empiezas a frenar Frena 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 gradual Y vas a frenar Antecitos de la cebra Vete al carril de la derecha Siempre mirando Que no venga ningún vehículo Se detienes antes de la cebra Antes 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 Ahí los cambios Los estás haciendo bien Es de practicar Déjala en neutro Descansa Sus manos Estíralas Relájate ¿Cómo te sientes? Pues sí Me da un poquito nervio Toda la subida y la bajada Sí me dio nervio Claro Pero lo hiciste re bien ¿Sí? Pues claro Lo hiciste bien bien ¿Qué estás direccional? Porque no vamos a girar A ningún lado Si no vamos a seguir derecho Vamos a seguir haciendo el ejercicio ¿Quién está delante tuyo? Los carros Ahí está Y se te está metiendo A tu carril ¿Cierto? Entonces el carro va a girar Entonces tú le bajas A la velocidad Porque el carro Va a girar Igual ese carro ¿Sí ves cómo se meten de feo? Ya no sé qué ¿Qué carajos piensa esta gente? Sigamos acelerando constante Tranquilos Vamos a ir por el carril de la derecha Para que los demás carros pasen Acuérdate de los huequitos Mirando para donde quieres ir Eso Vas a detenerte un poquito Eso Sigues acelerando constantemente Esperas que pasen los carros ¿Sí ves? Los carros pasan Pero súper rápido Con una fiebre Pero terrible Hay como unos altibajos Tienes que meterte Por donde mejor Te sientas cómoda Ya los carros están detenidos El semáforo está en rojo Vas disminuyendo velocidad Si vas en tercera La bajas a segunda Si no frenas otro poquito La bajas a primera El clutch siempre es súper delicado En primera Ok Vas a acelerar suavecito Lento, 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 lento Lento, 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 lento Listo Frena ahí Excelente No, no pasa nada Arrancamos Acuérdate de darle buena distancia Al carro adelante Eso Que los carros se puedan meter Hacer sus giros Llegas a los seis mil Mete segunda Excelente Ese cambio como toda una profesional Mirando siempre al frente No el tablero ¿Quién está adelante? El siguiente tuyo Me lo tienes que describir Súper rápido Bueno, carro azul Hay un carro negro Más adelante Y otro Más azul Más allá adelante ¿Qué avenida es esta? Esta es la 100 La que está atrás Los avisos de arriba ¿Qué dicen? Pero tienes que seguir Conduciendo tranquilo Por todo el centro El freno dice Que hacia la izquierda Hacia la izquierda Queda la 7 Y la 100 Y ya me pasa Sigue por Donde van los carros O sea, derecho Por este carril Acá De tres carriles Pasamos a dos Miras quien viene detrás tuyo Pones direccional Y te vas metiendo Si ves que hay mucho carro Tienes que parar Eso Muy bien Más adelante Hay un giro a la derecha Que es como una curvita Y el piso No es como asfalto Sino es como Bloque Como un adoquín Que se llama Igual Siempre miras Lejos Y vas a trazar la curva Por todo tu centro Sigue aceleración constante Mirando allá Eso Muy bien Ahora saca la rodilla Ah, no me interesa Listo Métese el otro cambio Tercera Y desaceleras Tercera Ya Estás metiendo los cambios Súper bien Y seguimos por toda la mitad ¿Quién viene detrás? Estoy yo ¿Quién te va a pasar? Ve frenando suave Por toda la mitad De tu carril Porque el semáforo Se nos cambió Muy bien Acá más derecho Está la calle 80 Y está la carrera 30 Ok ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir por este carril Y por este mismo derecho O sea, por estos dos Que están acá Así como van Vamos a girar a la izquierda Y luego a la derecha Y ahí ya salimos a la avenida carrera 30 Vamos a arrancar con mucho cuidado 6.000 revoluciones Segunda Desacelera Desclose Tienes que tener cuidado en ese cruce Porque hay carros que salen Y eso Apretando Con las piernitas en tanque Muy bien Siempre dándole buena distancia a los vehículos Por eso si tú tienes que frenar Tú frenas sobrado Pero si vas muy pegada No te queda tiempo Siempre por la mitad Mirando dónde vas a ir ¿Quién viene detrás tuyo? Pero tienes que estar siempre mirando al frente Otra moto Otra moto Viene una moto y otro carro Que esos adelantamientos no nos asusten Tú tienes que seguir Seguir mirando adelante Eso Muy bien Poner direccional a la izquierda Que no venga nadie Acelera más Acelera más Dale que yo estoy acá al lado tuyo Para pasarnos de carril Pásate ya de carril Y te vas a ir por esto Muy bien Ahí vas a disminuir la velocidad Antes de tomar la curva Entonces ahí Disminuye la velocidad Antes de ahí Ahí Disminuye la velocidad Miras para dónde quieres ir Aceleración constante Dale gas constante Eso 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 Muy bien Seguimos derecho Esta es la avenida Carrera 30 Esta es una avenida De alta velocidad Que hay que tener Pues bastante cuidado Por el tema de Las losas Y huecos que hay En la ciudad de Bogotá Te vas a ir derecho Por el de la derecha Tenemos que ver Que no venga nadie Para podernos pasar de carril Tienes que tener cuidado Con las losas Porque acá son muy grandes Ahí viene un carro Tienes que tener cuidado Si tú haces un adelantamiento Tienes que poner la direccional Acá vamos a meternos Al segundo carril Pones direccional Acelera un poquito Y pasas a donde yo estoy Y ya Nos vamos a ir por esto Yo me voy a pasar al otro carril Para que tú estés tranquila Y ahora pásate al otro carril Sigue aceleración constante Y nos vamos por esto Desacelera un poquito más la moto Para ir a la velocidad del tráfico Y yo te voy escoltando acá atrás Respira Quita la direccional Ese carro te va a pasar Dale más distancia Disminuye la velocidad un poquito Y dale hartos metros de distancia Eso está muy bien Con eso si tú tienes que frenar O te cierra un carro Tienes el espacio de cómo reaccionar Tienes que tener presente Que las alcantarillas Que caen en la 30 Las losas Que son muy peligrosas Cuando tú te cambias de carril Tienes que hacerlo en una parte Donde veas lo más liso posible Lo más unido posible Siempre mirando A dónde vas a ir Acuérdate del tráfico Te van a pasar súper rápido Ahí vas a aumentar un poquito La velocidad Ahí te va a pasar una moto Y ahí te va a pasar un furgón Vete un poquito a la derecha Para que nos pase ahorita el furgón Más como centro A nuestro carril Eso Así está perfecto Con eso la persona Tiene suficiente espacio Para pasar Más adelante Es para meternos al carril Prácticamente lento De la 30 Más adelante Es la carrilera del tren Que tenemos que tener en cuenta Que nosotros no podemos pegar Una frenada brusca ahí Si no disminuimos la velocidad antes Y aceleración constante Y tenemos el manubrio firme O sea, ahí si lo cogemos duro Sigue acelerando No tanto Ahora acelerala con ganas Manubrio firme Esos son pasar las vías del tren Te va a pasar un taxista A la maldita sea Hay que tener cuidado con eso Mira quién viene atrás tuyo Viene un carro Una moto Hay taxis al frente tuyo Hay que tener presente todo eso Más adelante Se vuelven dos carriles Entonces tú tienes que tener cuidado Y te vas más orilladito Eso Por toda la mitad de tu carril Acá los carros Nos van a pasar muy pegados Porque tienes mucho afán Acuérdate Tu punto de referencia Es el camping Que sigue la Universidad Nacional Más o menos Es como casi un kilómetro Donde vamos a hacer el giro a la izquierda Entonces ya te digo Donde nos vamos a meter Al carril de la izquierda Sigue acelerando Constante Llevemos la moto a 50 Por favor Para ir a una buena velocidad A la que es permitida Entre comillas Porque nadie la respeta Ese es tu puente El que vamos a coger Como vamos a coger este puente Te vas por este carril Y vas a coger el de la derecha Vas a disminuir la velocidad Y vas a meter la segunda Frena Y acelerala con ganas Segunda Acelerala con ganas Y por toda la mitad Y acuérdate de la visión Vete por donde va el motociclista Coge la curva Saca la rodilla Eso Muy bien Mirando siempre Para donde vas a ir ¿Ya disminuye? Si disminuye por el cruce De los carros Y seguimos derecho Derecho por este mismo carril Porque este carril es de dos Este sería el carril De la derecha En teoría Acá los carros Van a salir a coger la 30 Tengo que tener cuidado Que de pronto el de la izquierda No tenga afán Y se nos meta La maldita sea Estos semáforos Cambian rápido Ve bajándole la velocidad Porque no sabemos Si lo alcanzamos a pasar En verde Vamos a ir despacio 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 Mira ya está cambiando Entonces ve disminuyendo La velocidad Y vamos a parar Detrás de la cebra Como no hay cebra Entonces imagínate Una cebra ahí Dos metros antes del semáforo Y vas a dejar la moto En neutro Ahí No, no Frena Este es muy para allá Muy encima Claro porque estás en subida Cuando la moto Se te vaya para atrás Así Tienes que tener la frenada Para que tengas una relación Entre cuánto dura un semáforo Tú tienes el semáforo de acá al lado Este está en verde Para el peatón Está en rojo Este ya está cambiando Este ya se puso en rojo El de nosotros ya se puso en verde Tú tienes que estar pendiente Entonces acelera la más ¿Ya? Ah Sí, arranca Siempre los pies arribita Cogiendo el teuro del tanco Listo Acá hay muchos huecos Entonces vete despacio Si ves allá Los carros están parqueados Tienes que darle un metro De distancia Pero espérate Que viene un carro grande Te toca esperar Que pase el carro Vamos a poner direccional Vete hacia orilladita Y te volvés a meter al carril Por eso le estoy diciendo Espérame señor Que yo estoy saliendo un poquito Mira este señor es buena gente Se espera Que uno se meta al carril Y ya avance El semáforo de allá Se puso en verde Puedes ir acelerando Despacitico Mientras los carros arrancan Bueno Tú no bajas los pies Y arrancas Pues ahí Super tranqui Hay que tener cuidado Al momento de arrancar En este tipo de calle ¿Por qué? Porque hay gente Que se pasa este semáforo en rojo Entonces si tú vas a girar Tienes que estar Completamente segura Que los carros Estén detenidos allá O que no venga nadie Algo que es super importante Que hay que tener en cuenta En todos los cruces Mira si ves Ahí están pasando motos Y no falta el man que De la fan Se pase el ese Entonces igual Vas a arrancar Y vas a girar A la derecha ¿Aquí ya puedo? A la derecha Sí No a tu derecha ¿A mi derecha? Sí No a tu otra derecha Esta derecha Y acá vas a girar A tu otra derecha también ¿Pero por la principal O por la...? No por la principal No puedes girar Mira tienes un prohibido Toca a la derecha Tengo que practicar Esos giros a la derecha Y a la izquierda Por favor A ver ¿Cuál es la derecha? Espera A orillate Esperamos que pase el carro Ay mira un gatito Sí Hola Michi Hola Michi ¿Tenía? ¿Tengo que hacer nada? No, no, no Es que era para que pasara el carro Acá igual Vas a hacer el paria Aunque no lo tengas Que no venga nadie Vas a girar a la izquierda ¿La izquierda? Sí, acá A tu otra izquierda Y acá mira Cuando tú salgas en una avenida No te metes allá Al otro carril Sino por acá Haces el giro Cerrado No te pasas allá Sino a tu carril ¿Qué fue lo que hice? Sí Eso fue lo que hiciste Hace un momento Donde me preocupé Y gracias a Dios No pasó nada Y acá Hemos llegado a tu trabajo ¿Te pudo? Sí, claro Te felicito Lo hiciste muy bien Uno que otro Errorcito Que por poco Pues Casi Casi nos estrellan Pero gracias a Dios Nos fue muy bien ¿Cómo te sientes? Bien Bien La verdad No sé qué pasa Ya saliendo Para coger las dos No sé No, pero bueno Eso te queda de aprendizaje De no volverlo a hacer De hacerlo con más cuidado Con más calma Pero el resto Te felicito Muy bien Unas palabras Como siempre Muchísimas gracias Por ver los videos Si no te has suscrito Al canal Te invito a hacerlo Y gracias Y nos vemos En un próximo video No No